Así que hacemos la misma cosa con ella. Se va a cambiar, es el momento, así, chichichin, duraba un poco. Oye, Aranza, toma nota, toma nota. Las niñas están completamente desnudas debajo, señores. Por eso, ¿por qué están aquí? Yo voy a aguantar para que no se caiga ningún vestido. Ya, entonces, vamos a hacer, ¿ahora qué vamos a hacer, Fred? ¿Te puedo tocar un poco? Más que trato. Sí, sí, no, fuera, fuera, sí, sí. Sí, me asusté un poco. Vale, aquí tenemos, vemos, los mismos principios, aquí. Ella lo vamos a hacer mucho más simple. Mira, coge, porque todo depende también de la talla de la camisa y de la talla de la chica. Esto va para más chicas. Es decir, por decir verdad, para que se esté un poco más fuerte y que tú tienes el pololo así delgado. Más chico, claro. Es que es lo que pasa. Es que uno no puede tener pololo que llore más que ti. El pololo no puede ser más flaco que uno. No, pero a veces pasa. El pololo no puede ser más flaco que uno, ni más llorón que uno. Uno no quiere, uno no quiere. No quiere, pero a veces lo que te pasa es que es eso. Y aquí mira, simplemente, echo un nudo delante. Y aquí tú estiras lo máximo, lo abres y haces un nudito así, muy francés. Mira. Me encanta. Mira, detrás estira un poco, pone los pliegues así, impecable. A ver, es bonito. Lindo. Es como un vestido drapeado. Sí, un vestido drapeado. Un vestido camisero. Y con la tela bonita no te das cuenta que era una camisante. ¿Qué opinas, Aranza, de toda esta maravilla? Está súper bueno. Yo no sé si yo tendría la habilidad de hacerlo, pero lo veo un poco complicado que lo haga yo. Bueno, yo de manualidad no soy muy bueno. No, ah, entonces igual. Si lo he conseguido yo, lo puedo hacer todo. Oye, yo lo puedo hacer. Mira, lo hago yo la próxima. ¿Ya? Tráiganme la modelo. La tercera. Venga, para acá. Uy, qué gran. Haga buena.